Quiero, hoy en día, tenemos cuatro motivos de celebración. El primero es uno de celebración de gratitud a todos los que trabajaron aquí. A toda la comunidad primero, a los profes que nos acompañan esta mañana, a nuestra rectora y nuestra secretaria de Educación, al alcalde, a nuestra directora del FIE, a los concejales, a todos los que lograron cambiar el rumbo de esta obra, como que bien dijo el alcalde, en algún momento, hace un año largo, no parecía posible. Y hoy es posible por el trabajo de mucha gente, incluso los contratistas que no los hemos mencionado, que también se pusieron las pilas y aquí están, y queremos darle las gracias a todos por esta celebración. Las cosas que valen la pena en la vida generalmente son la suma de esfuerzos colectivos, de corazones que se juntan, de voluntades que se aunan, y eso estamos celebrando esta mañana. Esta comunidad está feliz de haber terminado esta obra. Alcalde, muchas gracias. Hoy, por una coincidencia de esas de la vida, celebramos el Día Internacional de la Educación. El mundo se une para celebrar la educación. Y esta vez, este año, hay un mensaje, y es que tenemos que invertir en educación. Desde el Gobierno Nacional hemos dicho, tenemos que invertir en educación superior para que estos niños, el tiempo pasa rápido, no vayan a enfrentar la exclusión que han enfrentado generaciones anteriores. Tenemos que invertir en infraestructura. Ahora me decía el alcalde, tengo posibilidad de hacer otros dos nuevos colegios, y que vamos a trabajar juntos, alcalde, para que eso sea posible. Pero el alcalde hace hoy una petición particular, y nos dice, ya habíamos tenido una reunión hace algunos meses en el Ministerio de Educación, nos dice, para decirles a los niños, que el PAE tiene cobertura universal. Eso como que no se entiende. Es que todos los niños y niñas de los colegios oficiales puedan tener alimentación. Eso es lo que quiere el alcalde. Y para eso menciono una cifra, que a veces se repiten sin mucho sentido, de 5 mil millones de pesos. Yo le voy a decir al alcalde, cuente con eso. Soacha va a ser la tercera ciudad de Colombia con cobertura universal del PAE. Esto es con niños y niñas con alimentación. Aquí está Luis Fernando Correa, aquí está nuestra representante Lili Rodríguez, amiga de la vida, que está también Patria Chariza. Son testigos de ese compromiso. Día Internacional de la Educación, tenemos que invertir en educación, y queda el compromiso. Ese objetivo, alcalde, ese objetivo de tener universalización, esto es, todos los niños y niñas con alimentos, es un objetivo del gobierno, que ojalá podamos cumplir este año. Vamos a tener una discusión este fin de semana para que los recursos de la última reforma tributaria sean incorporados al presupuesto y podamos trabajar juntos en pos de ese objetivo. Hay otro motivo de celebración hoy. Los invito a todos que miremos hacia atrás, hay esa valla. A veces las palabras comienzan a perder sentido. El inicio del año escolar es el inicio de una fiesta, una fiesta que tiene esos dos objetivos, la educación y la vida. Nuestra rectora Elvía María hizo ahora un poema, terminó su intervención con un poema. Yo lo interpreté, la educación como una forma de resistencia, la educación como forma de libertad, la educación niños y niñas para lograr que nuestra voluntad, nuestro camino en la vida, seguir esa estrella es lo que queremos hacer. La educación como una forma de tener ilusiones colectivas. Esa es una fiesta, es una fiesta colectiva, la fiesta de la vida, la fiesta de la vida bien vivida. En este inicio del año escolar, a los profes, a las comunidades, a los padres de familia, a los niños, tenemos que comprometernos, alcaldes, para que esta infraestructura sea un entorno de felicidad, protector, de seguridad, donde los niños llegan y se sientan felices. Tal vez es el compromiso principal que tenemos todos, la felicidad de los niños. También la acumulación de capacidades, también el aprendizaje, también el conocimiento, también ir cultivando lo que nos llamaba la Ministra de Cultura, la sensibilidad, porque no todo es conocimiento. La cultura como una forma de afianzar lo que somos, de sentirnos orgullosos como comunidad y como colectivo. Pero sobre todo, niños felices. Por eso me gusta que aquí en Soacha estemos diciendo el comienzo del año escolar es el comienzo de una fiesta por la educación y la vida y eso también lo estamos celebrando hoy. Tenemos un compromiso y es el compromiso de la educación de calidad, que es la que transforma vidas para que las vidas transformadas transformen la sociedad. La educación de calidad necesita primero comunidades comprometidas, comunidades que le pongan el corazón a la educación. ¿Dónde están los profes aquí? Ustedes son los protagonistas principales de eso que llamamos educación de calidad. ¿Y qué necesitan los profes? Motivación, dignificación. Que trabajemos con los profes, maestros y maestras de Colombia. Que los tengamos en el corazón. porque en el fondo sin profes motivados no hay educación de calidad. La apuesta por el bilingüismo, que es otra forma de habitar el mundo, este mundo del siglo XXI complejo. Le decía ahora al alcalde si avanzamos en eso la inserción laboral de los estudiantes después va a ser mucho mejor. Es una apuesta por esa educación de calidad. Y necesita por supuesto también infraestructura. Este es el lugar que queremos que sea el símbolo de eso en la bienvenida del año escolar. De la educación de calidad. Donde confluyen todas esas historias. Niños felices, comunidades comprometidas, profesores motivados y nosotros comprometidos para tomar decisiones para que esa vía internacional de la educación donde se promete inversiones en educación sea realidad. Yo quiero al alcalde simplemente decirle vamos a seguir trabajando por lo que hoy celebramos. Gratitud a las comunidades educativas. Invertir más y mejor en educación. Comienzo del año escolar que es una fiesta por la educación y la vida y la educación de calidad con las comunidades educativas y los profes como protagonistas principales. Por ahora un abrazo fuerte a todos de todo corazón y les prometí a los niños y niñas que era el último discurso. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.